Pienso que se me pueden escuchar, ¿verdad? Pero no me pueden hablar. Vamos a ver. A ver si habilitamos ya. Permítanme el micrófono. ¿Veis? Y. Listo. ¿Me pueden confirmar, muchachos, de que me escuchan? La profe, sí se escucha. Perfecto. Espectacular. Déjenme descomparto pantalla. Vamos a ver. Imagino que se puede ver mi monitor, ¿no? Sí. Sí. Se puede ver, ¿no? Ya estamos aquí, perfecto. No, grita nomás, tranquila. No, grita nomás, tranquila. ¿Qué le hicieron, vean? ¿Qué le hicieron al aula virtual? ¿Qué tenían que dar? ¿Alguna clase, alguna cosa, alguna prueba? Estas, desde ayer. Ahí era en la tarde, tuve clase y funcionó perfecto esto. Bueno, hasta que funcione Hoy hacemos revisión de sus Pósteres de divulgación ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en las interacciones? ¿Qué pasó? No sabe todo el Twitter aquí A ver, buscar en Twitter Los más recientes, vamos a ver Vi que varios compañeros de ustedes También estaban Publicitando en sus redes personales Que visiten sus Pósteres de divulgación Bien, quiero escuchar Mientras voy revisando Esto Primero tengo que hacer una Una distinción aquí Supieron de que el póster del Eric Wilfrido llamó la atención De un medio de comunicación Joven Que recién está empezando su trabajo En las redes Y le llamó la atención ¿Estás presente, Eric Wilfrido? Sí, profe, aquí estoy No sé si nos quieres contar un poco de tu experiencia ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que tu póster Por cierto, llegó a tener Este contacto, ¿no? Cuéntanos Sí, profe, o sea, toda la experiencia Sí fue como que emocionante Y, o sea, no lo esperaba La verdad Porque generalmente Es como que solo lo subí Como que para hacer el deber Completar Pero en parte Sí lo hice Como que En una visión De tener ya Como que ir desarrollando Como usted decía Ya los temas de tesis Entonces Más o menos Teniendo esa visión Desarrode el póster Y cuando Creo que era el lunes de noche Me puse a estudiar Con Cami Montenegro Ella me avisó Que alguien había Escrito en En el En el póster Entonces Ahí es lo que O sea, me voy a ver Quién escribió Y resultó Que era una Una periodista La La O sea Básicamente La creo que La de Del Del noticiero O bueno El portal Entonces Le comencé a escribir Y ahí es lo que Me propone Que Para Para realizar una entrevista Y ahí Ahí fue como que Sí me puse medio en shock Medio en fútbol Y que no sé Y ahí fue cuando Le escribí a usted Dije Porque no O sea Yo no me esperaba Que llegara Un deber A tanto Entonces No sabía No sabía Qué hacer No sabía Qué decir Le escribí Incluso A la Profe Grace Que nos daba Comunicación Para que me dé Consejos Porque dije A ver Si es parte De la divulgación Y es algo Que sí me gusta Y que puedo Seguir a más Entonces ¿Por qué no? O sea Acepté La entrevista Luego Ahí fue cuando Cuando yo me Usted también Me contestó en la noche Y me dijo O sea Sí me Igual Sí me alzó el ego Bastante Que usted Me dijera Que O sea Que representa La universidad Y que Es Que va a ser Una La primera Entrevista De muchas Y Bueno Eso es En el proceso Y cuando Ya Ya fue Ya era el tiempo De la entrevista Los nervios Más que todo Los nervios Eran Aquí era Mi primera Entrevista De mi vida Nunca había dado Una entrevista No sabía Qué decir No sabía Cómo me iba A ir Y decía Incluso Me había Como Diez Alma O O más Entrevistas Algunas Suyas Para ver Cómo Cómo tenía que exponer Un tema científico Y ahí es como que me di cuenta A ver Si expongo un tema Tengo que exponerlo De manera que todas las personas Entiendan Y si expongo algo complejo Lo tengo que explicar De manera sencita Lo complejo Entonces ahí Fue como que Traté de debar ese hilo En toda la En toda la presentación En toda la entrevista Y bueno Sí Fue una experiencia La verdad Única Y Y al último Como que aproveché Para Para que leyeran O sea Diciendo que Que lean el póster Del Del resto de compañeros Porque también Sí había temas interesantes Entonces Era No sé Así fue La verdad No me lo esperaba Y fue bastante 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 Bueno Porque en parte Como usted Como lo dijo Que era la primera entrevista De muchas Y ojalá sea así Eso Sí Como que lo va poniendo En tendencias No 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 Claro No llegamos a ser Tendencia En ninguna De las ocasiones Pero las personas Que van buscando De ciencia Y esas cosas Se les van cruzando Estas cosas Estoy seguro Que la persona Que te contactó No tenía mucha idea De lo que estábamos haciendo Sino que de repente Estaba buscando Por algún tema científico Y Pax Se le cruzó El ciencia FQ O el Que se yo Yo divulgo Y Pax llegó a ti Y le gustó tu tema Entonces Como te decía Te felicito Pienso yo De que estos serán La primera De muchas entrevistas ¿Por qué? Porque justamente Hiciste lo que se busca Que las personas Que hacemos ciencia Y ustedes Están haciendo ciencia Chicos Desde su carrera No piensen que no Todo lo que van aprendiendo Están aprendiendo Fundamentos científicos Por supuesto Cosas que muchas otras personas No saben No manejan No entienden ¿Sí? Y si lo sabes explicar De forma sencilla No solo para tus pares Porque tus compañeros Ahora de curso Los compañeros que están Unos semestres Encima tuyo Los compañeros que están Unos semestres Debajo tuyo Digamos que son tus pares ¿Por qué? Porque entienden Tu mismo idioma ¿No? Saben las mismas palabras Se han cruzado Incluso con los mismos profesores Por lo tanto Como que van Entendiendo Todo esto que se va hablando Pero El instante en que te paras Frente a tu póster Porque lo que hiciste en Twitter Es pararte frente a tu póster Alguien pasó Le llamó la atención Tu póster Dijo A ver Explícame Y dijo Oh que bien Está esto Súper chévere Llevémoslo Hacia una entrevista Para el medio Esperemos de que la De que la El entrevistador Encuentre otro De sus temas Interesantes Y también les llame Porque fue algo Que ella mencionó Al final En la entrevista ¿No? De que también Iban a buscar A sus restos De compañeros Pues para poder Contactarse Y esperaría Yo que sea así El instante en que Yo escuché toda la entrevista Del Eric Y dije Oye bien Porque lo explica sencillo Baja el nivel Porque la idea es No quedarte acá arriba En el nivel científico ¿No? Sino de bajar el nivel Para que cualquier persona Que te escuche Tu papá Tu mamá Que no esté estudiando Ingeniería química O que no entiende mucho De química Logra entender Y dice Ah que interesante Esto si me puede servir Esto me llama la atención He aprendido algo de ciencia Esa es una de las De las varias Llamémosle Finalidades Y objetivos De lo que es La divulgación científica Y ustedes No solo están Haciendo divulgación Porque hicieron Divulgación Cuando hicieron su póster Todos ustedes Todos Pero también Ustedes participaron Y están participando De lo que es Difusión científica Cuando escribieron Su paper Debes haber caído En cuenta Que de toda la cantidad De información Que tenías En tu manuscrito ¿Verdad? De esas páginas Que te pedí escribir A la información Que llegó a tener Al póster Es muy pequeña Incluso El lenguaje Cambia ¿Verdad? No por eso Lo que les decía No hagan un copy paste Directo Bajen la cantidad De palabras Que van a colocar En el póster Cámbienle Para que el lenguaje Sea súper 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 Bajo Y si ustedes Los ven A los pósters ¿Qué es lo que te llama La atención Del póster? Ah bueno Hasta en la aula virtual Definitivamente No funcionó ¿No? Vamos a ver Esto está caído Totalmente Sí ¿Qué es lo que llama La atención Del póster Si tú caes en cuenta? Cuando ves el tweet Cuando ves el tweet Lo que te llama la atención Son estas dos Dos o tres líneas Que colocas tú En la En la introducción Y aquí se ven Y se empiezan a ver Las imágenes ¿No? Y así es que realmente Te interesa El póster ¿No es cierto? Pues Vas a poder Darle un clic dentro Y decir Ah me interesó Me llamaron la atención Las figuras Y la voy a poder Mirar ¿Sí? Entonces Ahí tienen ustedes La diferencia Y clarísima Que lo han vivido Entre divulgación científica Y difusión científica Bien Otra Otra persona Que me quiera dar Su 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 Impresión Su feedback De cómo sintió La exposición De pósters Cualquiera Adelante ¿Para quién fue La primera experiencia En Twitter? ¿Para quién fue la primera experiencia Nadie? John Carlos Dime Hola por fe Bueno para mí fue Fue la primera experiencia En Twitter Porque yo generalmente No suelo usar mucho Twitter Lo suelo usar Para más o menos Ver spoilers De alguna película O alguna noticia Que está en tendencia Porque siempre me gusta Ver las tendencias De Twitter Y la verdad Es que sí Fue bastante Bastante choqueante Porque No pensé que iba a tener Tanto alcance Y tantas impresiones Entonces Al menos Poster Pusiste a tus panas Pusiste en tu estado Por Dios Dale un clic aquí Sí Le comenté En mis estados De Whatsapp En Instagram No pude Porque no tengo 10 mil seguidores Para poner directamente El enlace Pero Sí Les dije a mis amigos Que me ayuden bastante Y de igual manera Tuve buena aceptación Por ellos Porque ellos Si siguen economía Entonces tienen Como que una poca Una mejor noción Del tema Como tal Entonces Les gustó bastante También Hasta el profe Jamie La profe Caro Me ayudaron Con el Iger Retweet Entonces sí Fue bastante Bastante chévere De ahí Igual creo que Sí fue Al inicio Sí fue como que Decía Como que Esperemos Yo dije Como que no voy a tener Tanto alcance Ni tanta aceptación Pero Sí Lo tuve Y fue Bastante Bastante bacán Fue bastante chévere La verdad Claro que sí Fue bastante sacrificado Porque Sintetizar Toda la información Que tienes Y tratar de explicar En un póster Sí es bastante complicado En un inicio Pero creo que ya Agarrando práctica Y teniendo Y siendo un poco Más metódico Y gráfico Creo que sí Se lo logra ¿No? Entonces eso Perfecto Gracias Giancarlo Eficaces Está bien Y efectivas Alguien Más Efecting Más En��ú Sintetizar Nadie más quiere comentar su experiencia en Twitter. Voy a buscar una dama, entonces, de las que están aquí en la lista. Leslie, a ver, así tengo la malita levantada. Cintia Pamela, dime. Cintia Pamela, dime. Me sentía como que agradable poder compartir algo que investigamos. El trabajo, ¿no es cierto? Twitter es una buena tribuna. ¿Cómo están en seguidores? ¿Por qué es una de las cosas? Déjame ver, tomo esta cuenta. Mira, no tenías ayer 33 seguidores. Déjame ver Camila Lisbeth. Mira, Twitter es un sitio en el cual, pues, te encuentras con Raimundo y Medio Mundo, ¿sí? Y puedes expresar tu opinión de manera libre. Y lo que está súper interesante es que ustedes pudieron compartir los resultados de su investigación. Y como les decía antes, están viviendo los dos mundos. Generar un conocimiento, ya vamos a decir, conocimiento aplicado. Es decir, juntarlas a varios autores, hacer un resumen de lo que dicen varios de los autores, ya es un trabajo intelectual que no cualquiera lo puede hacer, ¿de acuerdo? Los referis de ese trabajo, ustedes van a tener, tienen tres referis de ese trabajo. El primer referis son ustedes mismos. Y su criticidad, ¿no es cierto?, de cómo están redactando, cómo están escribiendo, qué están haciendo. El segundo referis voy a ser yo, al calificarles todos los escritos que van y todas las huellas que dejaron en el aula virtual. Y el tercer referis, que definitivamente es el más importante de toda esta ecuación, es la revista a la cual ustedes enviaron los artículos, ¿sí? Si es que les llegan a publicar uno de los artículos, pues ya tienen aprobada la materia con excelente en este tiempo, ¿no? O sea, si para el final de la asignatura ustedes me dicen, profe, la revista aceptó mi artículo y lo va a publicar, o ya está publicado, y aquí está la evidencia, ya te digo, tienes aprobada la materia de manera directa, o sea, ya está. Ya no tienes que ni siquiera presentarte a los exámenes finales, nada. Si no, ya está de mi parte aprobada la materia. Porque ese tercer referi, el que tú tomes tu trabajo y lo envíes hacia otros sitios en los cuales te lo pueden revisar, te lo pueden criticar, te van a criticar. No te asombres de que muchas de las revistas posiblemente te digan, ¿sabe qué? No nos interesó su trabajo. Ya lo leímos. Y pues mejor le decimos que lo mejore y nos vuelve a escribir con este mejor. No te asombres de eso, de que te nieguen los artículos. No te asombres, pero el rato de que ya te lo aceptan, pues genial. Cuando escribes un artículo de difusión científica, que lo escribiste, recuerda que estás hablando con tus pares. Es decir, con personas que conocen más, o sea, que conocen al menos lo que tú sabes y de ahí para arriba. Entonces, eso es hablar con los pares, con personas que conocen al menos lo mismo que tú conoces, ¿de acuerdo? Y básicamente los escribes para ellos, para que esas personas te lean, para que esas personas te entiendan. La revisión que hiciste, si bien por el tiempo, ¿qué trabajamos en esto? ¿Qué trabajaron ustedes? Unas ocho semanas, me parece que trabajaron. Es un tiempito muy corto, es bastante académico, ¿sí? Pero tranquilamente puedes hacer lo más grande, ¿no? Y que te pueda servir como el marco teórico de tu trabajo de titulación. Bien. Entonces, ¿ya sabes lo que es difusión científica? Si te llegan a probar el trabajo de difusión científica que presentaste en la revista, ve, golazo, tienes aprobada la materia. Si no, no pasa nada. ¿Has probado lo que es divulgación científica? Y la divulgación científica es lo que va abriendo las puertas, como, por ejemplo, lo que le pasó a tu compañero Aleric Ponce, que le contactaron para hacerle una entrevista. Espectacular, ¿sí? Pero ya tu trabajo está en la red. O sea, ya no eres un nombre sin mucha identidad en la red. Ya está tu trabajo en la red. Ya saben de que te juegas fútbol, de que te gustan las mascotas, de que te pegas los tragos, de que bailas, y también de que sabes investigar. ¿Sí? Eso es súper importante, créeme, es súper importante para esas competencias que tú tienes que ir ganando en tu desarrollo profesional. Bien. Otra forma de la divulgación científica es la presentación de webinares. Más o menos son 20 minutos. Es la segunda ocasión que les ofrezco. Si es que alguien quiere hacer un webminar de su trabajo de investigación, pues las puertas están abiertas en Hablando IQ. Es decir, hacemos una reunión de Zoom y pues transmitimos en vivo la presentación de tu trabajo. Se hace una semana de promoción en las redes de Hablando IQ. Se hace una infografía, va tu foto, tu nombre, el título de tu trabajo, de la universidad, ¿verdad? Etcétera. Y pues son 20, 25 minutos, que es tiempo más que suficiente para presentar tu trabajo. ¿De acuerdo? Y sale señal abierta por el canal de YouTube de Hablando IQ. Me parece que estamos con 800 seguidores del canal ya. Veámosle. La aula virtual, pues ya, ya es cadáver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa es que les tomaron prueba de alguna cosa, no? En YouTube, vamos a buscarme a Hablando IQ. ¿Sí? Entonces, que puedan vivir la experiencia de hacer una transmisión en vivo. Cambiémonos de cuenta. Hablando IQ está con 688 suscriptores, fíjate. Está chiquito el canal, pero si es que alguien quiere, si es que alguien se siente con ese ánimo de presentar su trabajo en un webinar de 20 minutos, las puertas están abiertas. Yo es la segunda y última vez que se los ofrezco, porque ya se los ofrecía en la clase anterior. ¿Alguna persona que tenga algún pronunciamiento de la revista, de su artículo? ¿Alguien que le hayan negado el artículo, que les hayan dicho, sabe qué, no nos interesa? ¿O alguna persona que le hayan dicho algo más de lo que le dijeron desde que envió? ¿Alguien? ¿Alguien? Vale. Hoy están callados, chicos, por lo que veo. No se olviden que de cada uno de sus twitters tenían que subir las estadísticas del mismo, ¿no? Voy a poner en uno de mis tweets. Sí. Este lo tiene en muchas interacciones. Busquemos cualquiera. Mira. Este, por ejemplo, el tweet que puse ayer en la noche con lo del Eric. Ustedes en su perfil se van a estas tres liñitas que ven aquí. Esto solo pueden sacar ustedes que tienen las, que son los dueños de las cuentas, ¿no? Y me deben subir toda esta información, ¿no? Dos capturas de pantalla puede ser más que suficiente, ¿no? Para ver las impresiones, las interacciones totales, los detalles, los clics en el perfil, los me gustas, los clics en el enlace, los retis, las respuestas y todo lo que tengas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que me debía es cargar al aula virtual. Que creo que estaba hasta hoy día esto de cargarnos, o hasta ayer me parece que estaba. Lograron cargar las interacciones de sus tweets. Era hasta ayer, profe. Exactamente, era hasta ayer. Lograron cargarlo sin problema. Sí, dije con las justas, pero porque sí está un poquito lenta la plataforma. Ah, tú eres bondadosa, ¿quién me habló? Yo, Nicole. Nicole Estefanía, eres bondadosa, Nicole Estefanía, al decir que está un poquito lenta la plataforma. Está podrida totalmente la plataforma. Sí, o sea, no vale nada. Mire, y ayer noche me funcionó a mí que tuve clase, y no funciona absolutamente nada. Bueno, espero. No se olviden de que debían cargarme esta información completita, ¿no? Las estadísticas de los tweets. Vale. Yo seguiré haciéndoles tweets. Ah, no sé si vieron esta publicación también. Murió el profesor Fogler, que estuvo en la facultad. ¿Ya tomaron ustedes ingeniería de las reacciones? ¿O todavía no? El próximo semestre. Próximo semestre. Hay seguro que van a toparse con dos autores. El profesor Octav Levenspiel, ingeniería de las reacciones de Levenspiel, fallecido el año pasado. No, Levenspiel murió en el 2020, me parece. No me acuerdo. Bueno, es fallecido ya Levenspiel. Él estuvo también en la facultad. El auditorio tenía el nombre de Octav Levenspiel. Y unos años más tarde, en 2010, porque Levenspiel estuvo a final de la década de los 90, en el año 98 estuvo Levenspiel en la facultad, en lo que era escuela. Y Scott Fogler estuvo en el 2010. Aquí hay un recuerdo, capaz que sí lo vieron, de la publicación que se le dio en el diario El Comercio. Fíjate, el 6 de mayo del 2010, a las 5 de la tarde, fue lo que dictó su charla, la próxima década de ingeniería química, que ahí tuve la suerte de escuchar al profesor Levenspiel. Bueno, falleció Levenspiel. Y él decía, cuando entró a la facultad y vio que el auditorio, la antigua facultad, no la actual, sino la antigua facultad, la que era abajo, junto a las ciencias químicas, y vio que el auditorio tenía el nombre de Octav Levenspiel, dijo, ay, ¿tendré algún día yo mi aula? Y, pues, el decano de ese entonces, el ingeniero Enrique Cobo, el vicedecano de Luis Cárdenas, dijeron, sí, claro, por supuesto, vamos a hacer un aula con el nombre de usted, del profesor Fogler, ¿no? Y hasta el momento no la tenemos. Posiblemente post-mortem podríamos nombrar una de las aulas como el profesor Fogler, ¿no? Bien, entonces, hemos hecho divulgación, están haciendo difusión, porque todavía esto no se cierra hasta que les nieguen o les acepten el artículo, se les ofrece el webinar y nadie se anima a dar el webinar, verán, pues ya está. Bien, quiero hablar el día de hoy, chicos, al respecto de lo que estábamos hablando, recuerden lo que es transferencia de tecnología. Y pusimos ya varios ejemplos. Hablamos de la transferencia de tecnología que sale desde la universidad, ¿no es cierto? O sea, para que entiendas, y, bueno, el mundo actual entiende cómo transferencia de tecnología cuando tu universidad o instituto de investigación o empresa privada, pues realizas una investigación en el área que tú consideras y la proteges a través de una patente, ¿sí? ¿Todo es patentable? No todo es patentable. Y de esto es lo que se llama, o sea, ¿qué es lo que puedes patentar? ¿Qué es lo que no puedes patentar? De esto ya vamos a hablar en la parte final de la asignatura, ¿sí? Por lo pronto, quédate con esta idea. Tú haces una investigación, ¿de acuerdo? Y esta investigación que tú haces, este desarrollo que tú haces, ¿sí? Es innovador. Y vamos a ver cuáles son las tres características que debe cumplir una patente, ¿no? Que no haya sido difundido antes y que tenga aplicación industrial, pues lo puedes proteger con una patente. También hay algo llamado diseño industrial, que es, por ejemplo, imagínate que tienes un de estos carritos que hacen hot dogs donde están las freidoras y tanta cosa para las papas fritas y tú le haces una, qué sé yo, una adaptación para que la cesta de la papa frita, ¿no es cierto? Y pues ya no tengas que sacarle completamente, sino solo girándola hacia un lado, pues ya se escurre el aceite y pues puedes sacar las papas, qué sé yo. le haces una adaptación a la máquina, a una máquina existente. Le haces una adaptación que le da una nueva funcionalidad a esa máquina o a ese equipo y puedes protegerlo con algo llamado diseños industriales, ¿sí? Otra de las cosas, por ejemplo, que es digno de protección intelectual, de lo que es propiedad intelectual, es, por ejemplo, las marcas y los signos distintivos, ¿no? Te vas a ver visto en el papel higiénico, por ejemplo, de que tienes como impreso sobre el papel higiénico la huellita de un perro en cierta marca de papel higiénico o hay otras que tienen impresas como unas florcitas, qué sé yo, del papel del váter. Esto está protegido por propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hables de transferencia de tecnología y tú digas, oye, quiero hacer transferencia de tecnología, necesariamente para poder transferir la tecnología, esta tecnología tiene que estar protegida necesariamente a través de una patente, de un diseño industrial, de un secreto empresarial, de una marca, de un diseño, etcétera. Si no tienes eso, ninguna de estas protecciones, pues, no estás haciendo transferencia de tecnología, ¿de acuerdo? Si estás traspasando las ideas, mira, llegar y decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero, como tú vas a ver después, las ideas no son patentables como tal, una idea no se protege como tal, lo que se protege es la ejecución de la idea, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar de esto, hablamos de lo que es el catalizador de Sigler y Nata, que es una invención, ¿no es cierto?, dentro de la parte de la química macromolecular, ¿verdad?, y pues, de cómo revolucionó por completo el mundo que nosotros conocemos, ahí tienes una transferencia de tecnología clarísima, ¿de acuerdo? Entonces, en la línea de polímeros encuentras muchísimo de esto, en la línea de químicos de desarrollo de moléculas encuentras mucho de esto, y queríamos hablar el día de hoy, recordarán ustedes, de lo que es transferencia de tecnología en la parte alimenticia, ¿sí? Permítame un segundito, voy a ver si es que me encuentro por aquí un detallito que les quiero enseñar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya estoy aquí. Bien, chicos. Entonces, transferencia de tecnología en la parte alimenticia. Ah, quería encontrar otro termómetro, pero bueno, solo encontré, mira, este de aquí es bastante, bastante nuevo. como tal, ¿no? Si tú le ves, tienes esta, esta como pincho que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto es un termómetro en el cual tú tienes que introducir este termómetro, ¿verdad? Mira, ahí tienes el display, tienes que introducir el termómetro en tu producto alimenticio, digamos, en tu carne, en tu queso, ¿verdad? Y aquí, pues, te va a salir la medición de la temperatura, ¿no? Ahí tienes el display, está, tienes distintos grados, fíjate, le puedes cambiar y lo que está detectando ahora el termómetro es, pues, la temperatura ambiental en este caso, ¿no? Si le ves, es el funcionamiento de un termómetro como tal, pero lo primero de esto que tuvimos son los termómetros de mercurio, ¿no? Se acordarán ustedes, deben haber visto los termómetros de mercurio, no los que se utilizan en la, en la parte médica o clínica, llamémoslo así, si en la parte clínica es que te pones bajo la lengua o que te pones aquí bajo el brazo, ¿verdad? Que tienen el mismo principio de funcionamiento que es la dilatación del mercurio como tal, ¿sí? Ah, ¿cómo llegamos a esto? ¿no es cierto? Transferencia de tecnología en la industria alimenticia, ¿cómo pasamos del termómetro de mercurio a tener un, un pincho metal, ¿no es cierto? Que se introduce en nuestro alimento o en el, en lo que nosotros queramos determinar la temperatura y tener, tenemos un display digital que nos dice qué temperatura tenemos, ¿de acuerdo? Aquí hay varias cosas, primero dentro de esta, de este como pinchito, ¿no es cierto? Tienes un termopar, ¿sí? Un juego de metales, ¿no es cierto? Traducidos en alambres que, por efecto de la temperatura, tú sabes de que los metales se dilatan, ¿verdad? Y el instante en que un metal se dilata, ¿sí? La dilatación de ese, de ese alambre, de ese metal, se puede traducir en señal, en una señal que, esto tiene una batería aquí en la parte posterior, ¿verdad? Una pila en la parte posterior, se traduce en una señal eléctrica cuánto se ha dilatado el metal o la aleación de los metales y en función de la dilatación que tiene ese, ese, ese metal o esa mezcla de metales se traduce como un microprocesador que debe estar acá adentro, una pequeña tarjetita, se te traduce en señal de lo que tú quieres medir, mira, mira, y ya lo tenemos, qué mejor, qué mejor ejemplo que esto, ¿no? Si tú ves en la, si tú ves en la, en la, en la parte alimenticia, en la parte de los alimentos, desde qué año existe este tipo de instrumentos de medida, no te tienes que ir mucho tiempo atrás, esto estará rondando en el mercado por lo menos unos, unos 35, 40 años, que no es, que es poco tiempo, ¿no? Que es muy, muy, muy poco, es menos de mi edad, yo tengo 47, fíjate, y está rondando esto ahí, con lo cual es más precisa la medición de la temperatura, si estás manejando carnes, por ejemplo, pues es muy importante toda la cadena de temperatura que vayas llevando, etcétera, 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 ¿sí? ¿dónde se originó esto? ¿dónde se originó esto? Esto debe estar patentado, y aquí tienes varias patentes, ¿sí? Primero tienes una patente de lo que es el diseño como tal, acuérdate que te decía que uno de los instrumentos de la propiedad intelectual es en proteger los signos distintivos, entonces, esta marca, esta marca Taylor, fíjate, debe tener seguramente protegida la posición que tiene de los botones para poder programar su microprocesador, la forma que tiene su termómetro, ¿verdad? El tipo de batería que utiliza, los materiales que están por dentro, deben estar protegidos en todo lo que es como una patente de funcionamiento de estos de termómetro, o como pues un diseño industrial, o como signos distintivos y la marca, ¿no? La marca, fíjate, una marca que la tienes acá, ¿de acuerdo? Transferencia de tecnología. De esto, y estos, los famosos, de esto ya caemos de lo que son los famosos pirómetros, que seguro que esto se hizo muy, muy famoso en tiempo de pandemia, ¿no? De que con esta pistolita que nos decían que no sea en la, que no sea como es esto directamente en la cabeza porque nos va a volver locos, ¿no es cierto? Recuerdese que cuando salieron estas pistolitas primero nos lo ponían aquí en la frente y decían no, imagínate, pues cómo vamos a estar poniendo eso ahí, nos va a volver locos, nos van a quemar las neuronas de tanta cosa, ¿verdad? y es un rayo, ¿no es cierto? que es disparado con una determinada intensidad por la pistolita, ¿verdad? topa contra la superficie, ¿verdad? y en función del nivel de la temperatura que tenga la superficie, pues se absorbe una parte del rayo y pues va y regresa, entonces si salen 10 unidades y regresan 7 unidades significa de que 3 unidades se quedaron en el objeto que tú estás midiendo la temperatura y pues aquí tienes adentro el microprocesador otra patente más, ¿de acuerdo? y pues te dicen la temperatura que tú tienes desde 36 grados, 37 grados, 40 grados y etcétera. Pasamos de estar introduciendo un instrumento dentro de tu alimento como puede ser el caso, ¿no es cierto? pinchando esto a un instrumento con lo cual y puede ser fuente de contaminación etcétera, 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 si no desinfectaste bien la superficie, todo lo que tú quieras a una pistolita, ¿de acuerdo? en el cual por el rayo de la cepic le apuntas y pues y ya tienes el registro de la temperatura como ejemplos de lo que son innovaciones en la, bueno, transferencias de tecnología que han caído en la parte, en la parte alimenticia donde más le ves bastante lo que es la transferencia de tecnología por ejemplo en lo que son maquinarias, ¿sí? ¿cuántos años crees tú que existen las famosas empacadoras del vacío? que ahora ya es bastante común hablar de que vas a encontrar un alimento y te da, y te brinda más seguridad, ¿verdad? en saber de que ese alimento está empacado al vacío, eso lo tendrá más allá de unos 25, 25 años atrás por lo menos, ¿de acuerdo? y depende del plástico con el cual tú estás empacando tu alimento, no es cualquier plástico, no es cualquier polímero sintético el que tú utilizas para empacar el alimento y luego la máquina como tal, ¿no es cierto? el vacío que crea adentro y que después le sella, ¿sí? a una determinada temperatura de las niquelinas que ya tienes ahí otras patentes de uso, etcétera, ¿de acuerdo? y tienes transferencia de tecnología hacia la industria alimenticia, mucho se ha visto dentro de lo que es la parte de control automático, que es algo que ustedes van a aprender y se les va a formar en eso, ¿no es cierto? controles eléctricos, electrónicos, controles neumáticos versus lo que son los controles manuales, es ahí donde vas a ver muchos ejemplos de lo que es la transferencia de tecnología hacia esta parte de la industria, ¿sí? ¿dónde está todavía abierto el campo? Bueno, en todos los campos que hemos hablado siempre hay resquicios de los cuales tú puedes generar más conocimiento, ¿sí? generar más conocimiento que lo aplicas ya directamente hacia la solución del problema, esa es la diferencia fundamental de nuestra civilización, de que el conocimiento que generamos lo tratamos de aplicar a la solución de un problema de una necesidad, ¿bien? Puedo decirte que donde hay mucho, mucho, pero muchísimo que hacer, ¿sí? es en la parte del downstream, es decir, aguas abajo en lo que son los procesos en la parte ambiental, ¿de acuerdo? con todos los desechos, con todos los subproductos de muchos de los procesos de transformación que nosotros vivimos, ¿sí? y ya te digo, no pienses de que el hacer una patente o el hacer un diseño industrial o el hacer un signos distintivos o una marca es exclusivo de, pues, grandes compañías farmacéuticas, químicas o científicas, ¿sí? Tú, si es que empiezas a hacer tu emprendimiento, ¿no es cierto? se te van moviendo las ideas ahora en la asignatura de metodología o con las otras asignaturas, ¿verdad? dices, oye, me interesaría a mí pues, emprender en este lado, seguir esta, está simpático esto de la ciencia, de cómo se investiga o esto así de investigar y llegas a tener una solución a un problema, no dudes, no dudes ni tres segundos y protégelo, protege la propiedad intelectual que tú estás generando y una vez de que tengas protegida esa propiedad intelectual vas a poder venderla como si fuera un, como si fuera un, como un frasquito de estos de gel, ¿no? dices, mira, mi conocimiento, el tiempo de investigación, mi inventiva, mi genialidad, ¿verdad? me llegó a hacer esto, pico, y lo puedes transferir hacia quien lo necesite, ¿no? y para lo cual estamos llamados todos, ¿sí? más innovaciones de las que les puedo hablar de las que yo conozco, hablemos de innovación en la parte educativa, ¿sí? siempre muchas de las innovaciones o de las transferencias de ideología vienen a través de desarrollos tecnológicos en el mundo electrónico, eléctrico o de software, ¿de acuerdo? y es aquí una de las cosas que les, que les transmito a ustedes, ¿no? pensando en su formación, sigan pensando en ser programadores en cualquier lenguaje, ya estás en quinto semestre de la facultad, ya has pasado por varios niveles de matemática, ya sabes lo que es una ecuación diferencial, bueno, ya tienes un poco de cosas, ¿no? A nivel estudiantil yo te recomiendo, hazte tus propios programas, apréndele a programar a tu calculadora, empieza por ahí, empieza por ahí, a ese instrumento de cálculo que tienes, ¿verdad? Empieza a programar a esa calculadora, tú, haz tus propios programas, qué sé yo, de regresión lineal o de gráfico, lo que tú quieras, pero empiézale tú a programar, intenta hacer tú tus propios programas, en la asignatura que tú estés, eso te va a dar distintas capacidades a las que tienen otras personas, a las que tienen otros, otros profesionales, ¿por qué te digo esto? Finalizaba la década de los noventas del siglo anterior, ¿de acuerdo? Y en el año noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve, un caballero dijo, ¿qué tal si para enseñar mejor, para transmitir de mejor manera los conocimientos, ¿verdad? Colocamos un sistema, y esto es programado, ¿de acuerdo? En la internet, en la internet y a través de este sistema los profesores de cualquier nivel de formación van a poder compartir sus libros, sus escritos, sus presentaciones, sus audios, sus videos, y los estudiantes van a poder hacer ejercicios, van a poder tomar sus lecciones, ¿sí? y esto lo hacemos como complemento a las clases presenciales, 1999, que es cuando nació Moodle, que es la plataforma sobre la cual está nuestra aula virtual, y qué pena que no les pueda que esté caída esta, pero por completo, bueno, pongámoslo aquí, Moodle, aquí lo tenemos, déjame ver, al final, esto ponen desde cuándo empezó, déjame ver, no, about, Moodle Project, vamos a ver cuándo empezó esto, que no me dejen mentir, no, esto es 2020, uf, no estará, ah, at any time, doc overview, bueno, vamos a ver, si no se, bueno, hay 3000, hay 3000 documentos ahora de Moodle, veamos la documentación, pero bueno, esta es una de las principales transferencias de, de, de tecnología que nosotros hemos vivido en el aula virtual, aquí empezamos en el Moodle 3.1, no, aquí en el Moodle 1.9, aquí lo tenemos, vamos a ver en qué año fue lanzado, el Moodle 1.9, que fue el primerito, no, ah, mira, aquí está, esto fue lanzado, ah, no, el 1.9 es lanzado en el 2006, y ya les digo, esto es anterior, sí, de lo que es Moodle, entonces, claro, en estos años tú dices, no, pues cómo vamos, cómo se van a hacer clases virtuales, cuando el profesor va a estar ahí cargando documentos en un sitio, en el internet, cuando voy a dar una prueba yo a través de la red, si lo que estamos acostumbrados es al papel, al lápiz y al pizarrón, imagínate, pero, esta, digamos, esta plataforma, porque es una plataforma, de acuerdo, al ser un software como tal, no lo puedes proteger a través de una patente, o sea, tú pensarás de que el software de tu computadora está patentado, no, capaz que está patentada la caja o la estructura física del procesador, como tal, no es cierto, por Intel o por el que sea, pero los programas de computadora no es posible otorgarles una patente, en lo que son los programas de computadora lo que se otorga son licencias de uso, ¿sí? son licencias de uso, el instante que tú prendes un dispositivo electrónico, tú prendes la computadora, ¿verdad? pues, aceptas los términos de acuerdos de la licencia para que tú puedes utilizar el programa, un programa como tal no se puede patentar, ¿sí? no hay como, el código de un programa no lo puedes patentar, puedes protegerlo a través de licencias, entonces, este caballero de Moodle lo que dijo, pues, muy bien, esto me parece que va a ser muy útil para la humanidad, y yo decido proteger esta generación de conocimiento que también lo es a través de una licencia, y Moodle es, y es ahí donde, cuando vienen estas ideas, ¿no es cierto?, de cómo protejo mi propiedad intelectual, y que se acredite a mi nombre la propiedad intelectual, pues, aparece esto de las licencias, bueno, que siempre ha habido lo que es una licencia, ¿no es cierto?, de uso, pero, de un software de computadora, dices, ¿cómo protejo esto?, y, hay la opción de dejarlo libre para que tú puedas acceder al código y hacerle mejoras, o la opción de tenerlo completamente cerrado, ¿sí?, para que sólo tú como desarrollador puedas hacer mejoras en tu programa, y, lo que haces es brindarle una licencia de uso a las personas, fue lo que hizo Moodle, Moodle dijo, ok, voy a dejarlo que esto sea libre, para que cualquier persona pueda ingresar al código y pueda hacer mejoras en el código, y, lo voy a compartir a través de una licencia que se llama GNU, que es una licencia libre, tú puedes acceder a la fuente del programa, al código fuente del programa, y si quieres hacerle, pues, alguna mejora, alguna, algún, ponerle algún otro adicional al código, lo puedes hacer, ¿sí?, y fíjate el estallido que ha tenido Moodle, antes de la página web se veían los países en los cuales estaban instalados esta plataforma, ¿de acuerdo?, y es de uso libre para todos, veamos, aquí, está aquí en la casita, el tracker, veamos, aquí está en el tracker, el Moodle, no, 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 veamos aquí, o don't know ads, antes se veía como primera, primera página, ¿no es cierto?, en dónde estaba Moodle, Moodle Net, veamos, no, esto no funciona, para que veas la distribución, y esto, definitivamente, empezó a cambiar el mundo de la educación, como tal, y bueno, ahora, en la pandemia, estar detrás de esto, ¿no es cierto?, de las computadoras, que vayan a la ola virtual, que se caen, y tanta cosa, pues, fue un desafío completamente para esto, ¿no?, ya, déjame, ah, statics, vamos a ver, para ver en dónde están, en cuántos sitios con Moodle están instalados, aquí está, mira, 182 mil sitios a nivel mundial, y aquí ves, en los países que han registrado sitios Moodle, ¿no?, el que más sitios registrados tiene son España, casi 14 mil sitios, es un poco más, ¿no?, los sitios registrados tienen de cero a mil usuarios, fíjate, por aquí debería estar Ecuador, en alguna partecita, mira, en Ecuador tenemos apenas 3 mil 433 sitios registrados, como Moodle, está repartido en todo el mundo, ¿no?, si tú lo ves, todo el mundo utiliza, Estados Unidos, el que más tiene, 14 mil sitios, fíjate, México, son universidades grandes, ¿no?, mira, en Groenlandia hay uno, aquí tienes 300, en Noruega, o sea, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, no creo que haya país que no tenga un sitio Moodle registrado, ¿sí?, y esto es transferencia de tecnología hacia el mundo educativo, ¿sí?, esta misma plataforma que nosotros estamos utilizando, el Teams, es transferencia de tecnología hacia la parte educativa, ¿vale?, ¿cuál es la diferencia?, que yo aquí en el Teams no puedo hacer más nada que aplastar botones, ¿no?, es decir, ok, quiero hacer un chat, que quiero levantar la manito y ponerle, y ponerle una risa ahí a la, a mi imagen, ya está, puedo usar lo que el propietario de la licencia me permite hacer, ¿sí?, mira, yo le pongo acerca del Microsoft Teams, no sé por qué no se me abrió la cerca, aquí está, debe de estar aquí, vamos a ver, acerca de Teams, aquí está, tienes la última versión, pero no me dice, no me dice, hay que ir, bueno, veámosle otro, otro software de computadora, este es el Safari, si estoy compartiendo mi pantalla, me parece que no, no, perdón, les comparto la pantalla, fíjate, lo que quiero enseñarles es esto del Teams, pero no, no me sale, pero, abramos este del Safari, fíjate, aquí está el Safari, le pongo acerca de, y como tú ves, dice, copyright, esa es la licencia, ¿no es cierto?, todos los derechos reservados, es decir, yo puedo utilizar Safari, el navegador del internet que está aquí en mi computadora, solo puedo apastar los botones que el programador me ha dejado la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto?, y ya está, y me sujeto al uso del copyright, cuando me vendieron la máquina, ya me vendieron, pues, todo lo que ellos, el software que ellos querían, y también es transferencia de tecnología, igual hicieron con el Teams, a la universidad paga, a una licencia, por tener, por poder usar el Microsoft Teams, y que yo esté el día de hoy, conectado con ustedes, dándoles una clase, dándoles una charla, respecto a lo que es transferencia de tecnología, ¿sí?, ¿ese copyright es una patente?, no es una patente, sino son licencias, derechos de uso, ¿sí?, esto deben haber visto ustedes, cuando enviaron sus artículos a la revista, y les salía, les deben haber dicho, ¿se guarda el copyright?, o no se guarda el copyright, y si es que quiere que le publique con open access, pues usted va a tener que pagar un cierto dinero, ¿no?, bueno, pero esto es motivo de otro, de otra cosa, entonces, varias de las innovaciones, de las transferencias de tecnología, vienen de mano, de otras, de, claro, como te decía, transferencia de tecnología, en la parte elementicia, pero vino de mano, de lo que son eléctricos, electrónicos, en personas de diseño, y etcétera, ¿no?, bien, y, te he hablado, ¿no es cierto?, tanto el día lunes, como el día de hoy, que estas transferencias, la forma de protegerlas, y de llevarlas, así como tú llevas tu territo de gel, de un sitio a otro, si tú quieres llevar tu tecnología, de una empresa a otra, es con una protección, ¿verdad?, una patente, un diseño industrial, o un marcas distintivas, etcétera, ¿sí?, pero en el mundo del software, lo que se te da, son licencias de uso, ¿no?, licencias de uso, y se puede escoger por los caminos, de tener licencias completamente cerradas, como son, las máquinas, que, yo te digo, Safari, o el Microsoft Windows, que tú tienes, ¿no es cierto?, aquí te aparece el copyright, y es la seco, un circulito ahí dentro, ¿verdad?, y tengo los derechos, para usar Safari, pero, bajo las condiciones, que ellos me hicieron firmar, en los documentos de la, de la, de su, de su, de cuando yo compré, ¿no es cierto?, o también hacerlo, como, licencias de libre uso, ¿sí?, y Moodle, que es la base, ¿no es cierto?, de la, de la, del aula virtual, de la universidad, de la universidad, esto está bajo, mira, free with no, licences fee, o sea, de que está, aquí está, ¿no?, es un código abierto, bajo esta licencia general, GNU, General Public License, si, usted, cualquier persona, puede adaptarlo, extenderlo, o modificar Moodle, para incluso fines comerciales, y no comerciales, en proyectos comerciales, y no comerciales, sin una, sin un, costo por licencia, ni, eh, costos de eficacia, y que está, y que está flexible, eh, con otras ventajas, de usar Moodle, ¿sí?, aunque no lo creas, hay universidades privadas, aquí en el Ecuador, que han comprado Moodle, no te voy a decir cuáles, pero hay universidades privadas, que, hay, hubo programadores, que tomaron Moodle, le hicieron unos cambios, y, eh, pues, se los vendieron a las privadas, y no es barato, ojo, no es, no es barato, nosotros tenemos la versión que es full, la completa, y bajo esta licencia, que es la, la siguiente día que, que quería transmitirte, ¿no?, porque, te puse, digo, mira, aquí hay patentes, diseños, y tanta cosa, ¿no?, pero, en, muchas de las transferencias de tecnología, también vienen de la mano de software, y, en, cómo se protege el software, es a través de licencias, y puedes tener licencias abiertas, y puedes tener licencias, cerradas, como, como es del copyright, ¿de acuerdo? Listo, yo pensaría que, hasta aquí, por el día de hoy, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me, que no les haya quedado claro, de la, de, de esta charla, del día de hoy, oye, salió un mime, que me mandaron ayer, déjame ver si es que lo encuentro, déjame ver si es que lo encuentro, para compartírselos, este, déjame ver si es que lo pueden leer, ¿se lee? Sí, se lee, sí, se lee, sí, ya, eso es verdad, bueno, pues veo que no tienen preguntas, no tienen comentarios, nadie quiere hacer un webinar, pues ya está, me despido, nos vemos el próximo, la próxima sesión, que es el día lunes, les mando un abrazo muy grande, que tengan un gran día.